La casa nueva, para mis hijos, es lo que quería para mis hijos, era la emoción para vivir tranquila, cómoda con mi marido y es lo que quería para mis hijos. Estamos muy felices, porque anteriormente teníamos una casita muy chiquita y somos bastante en la familia. Así que fue una gran alegría haber podido tener esta casa. Es una maravilla de casa. Uno está tranquilo, sabe que la casa es segura y gracias al gobernador por haberlos dado esta hermosa casa. Hermosa casa, sí. Todos los vecinos están muy felices, muy felices. Y apenas los entregaron la casa, al tercer día los vinimos. Estoy muy feliz, muy contenta, porque era lo que esperaba yo para mis hijas. Y agradecerle al gobernador por esto, que es hermoso y no lo esperaba tan pronto, porque yo me anoté y enseguida me dieron la casa. No lo esperaba tan pronto. La verdad es que me siento muy bien, muy feliz, me cambió la vida, porque yo vivía en la casa paterna y bueno, es otra cosa, es mi casa. Nunca esperé que fueran tan lindas, tan bonitas las casas, porque la verdad es que son bonitas. El gobernador vino y me golpeó la puerta, me pidió hierba y azúcar, me agarró sorprendido, me sorprendió. Bueno, pero venía a ver mi casa, o sea, venía a visitar mi casa el día que me la entregaron. Recién ahora estoy cayendo de que tengo mi casa, porque nunca tuve nada. Finalmente la casa propia, lo que es tener una casa propia, porque antes vivía de prestado. No, 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 no.